Los 5 mejores productos de silicona impermeabilizante para el exterior. He comprado el Fisha, polímero silicona blanco MS Ultra Fast para sellar grietas, juntas exteriores o la bañera. Estoy muy contento con la compra. El producto es de muy buena calidad, se aplica fácilmente y tiene un secado muy rápido. Se puede usar para rellenar fisuras, y tiene una excelente resistencia a la humedad y a los rayos UV. Me ha resultado de gran utilidad para reparar algunas partes de mi hogar. Lo recomiendo ampliamente. He comprado el Patex Exterior Sella, Pega y Repara para reparar algunas grietas en el exterior de mi casa. Estoy muy satisfecho con el producto. Es fácil de usar, se aplica con facilidad y se adhiere bien a la superficie. El sellador es resistente al agua y a las condiciones climáticas, lo que me permite usarlo sin preocuparme por la durabilidad. Además, es transparente, por lo que no se nota que lo he usado. El cartucho de 280 ml me ha durado mucho tiempo y he podido reparar todas mis grietas. Sin duda, recomendaría el Patex Exterior Sella, Pega y Repara a cualquiera que necesite un sellador exterior duradero y resistente. He comprado recientemente el impermeabilizante térmico de Fisha y estoy muy contento con el resultado. Es un producto de calidad, resistente al agua y al exterior. El cubo de 20 kilos es muy práctico para usar en grandes superficies. La pintura se aplica con facilidad y se seca rápidamente. El acabado es brillante y limpio. El precio es razonable para la calidad del producto. Lo recomiendo encarecidamente para cualquier proyecto de impermeabilización. Es una excelente opción para todos los bricolajes. Recientemente compré el Fisurex Original Aqua Stop para sellar algunas juntas en mi baño. Estoy muy contento con el producto. Es muy fácil de usar y no necesitas ser un experto en bricolaje para hacerlo. El sellador es transparente, lo que me permitió mantener el aspecto original de la habitación. Además, el producto se adhiere bien a la superficie y es resistente al agua. Estoy muy contento con los resultados y lo recomendaría a cualquiera que esté buscando un buen sellador para usar en su hogar. He comprado el producto Sica Primera, un aditivo impermeabilizante listo para su uso para mortero y hormigón, sin cloruros, de color amarillo y en una botella de 5 litros. Estoy muy contento con mi compra. El producto se aplica fácilmente y me ha ayudado a impermeabilizar mi patio con éxito. El producto es de buena calidad y se ha mantenido bien a pesar de las condiciones climáticas. Estoy muy satisfecho con el resultado y recomiendo este producto a cualquiera que necesite impermeabilizar su patio. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.